No tendríamos nada para agregarle al examen que hizo el doctor Rafael Nieto Loaiza por esta misma emisora Hace unos cuantos minutos sobre la respetabilidad que tiene nuestro Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia en particular Nada que agregar Ahora vamos a hacer un ejercicio distinto Vamos a hablar de las pruebas que puede haber contra Álvaro Uribe Vélez ¿Qué son las pruebas? Son los medios a través de las cuales la verdad entra a un proceso Esas pruebas son de distinta categoría y tienen distinta eficacia Para llevar al juzgador al convencimiento final Es decir, a la prueba plena que le permita dictar una sentencia La prueba por excelencia a lo largo de los tiempos fue la confesión Probacio, probatísima Se utilizaba muchas veces la tortura para arrancar confesiones Que es la negativa de esa prueba Porque la confesión ha de ser libre, espontánea, libre de todo apremio Respetando a la persona que está haciendo la confesión Vienen después, con el correr de los tiempos, otros medios probatorios de importancia inmensa Los documentos Los documentos que no son solamente los documentos escritos También los documentos que recogen la realidad del momento en que se pudo cometer un delito O se configuró un hecho que tiene relación con ese delito Y estamos en presencia de los documentos públicos, de los documentos privados Y hay toda una doctrina sobre la valoración de los documentos Y sobre la falsedad que es el enemigo, la contradicción del documento Que debe llevar a una convicción seria del juez Hay otra prueba importantísima, fundamental Que es el dictamen pericial Hay hechos que necesitan ser probados con el auxilio de la ciencia, de la técnica en una determinada materia Y ese es el oficio que cumplen los peritos Que son llamados precisamente por sus calidades científicas y técnicas Para enriquecer el proceso con un punto de vista eminentemente técnico Sobre una realidad que configura uno o varios de los elementos de los hechos Que se llaman relevantes en una investigación Vienen también otras pruebas complejas, difíciles De trabajar con ellas que son las pruebas indirectas O que son también llamados unos elementos probatorios indiciarios Los indicios que pueden ser necesarios, que pueden ser contingentes Porque hay hechos que prueban necesariamente una realidad o un efecto Por ejemplo, del nacimiento de una criatura Se induce la necesidad de que haya habido un embarazo Sin el cual el nacimiento no es posible Son indicios necesarios Otros son contingentes Y esos indicios contingentes Tienen un valor de apreciación muy difícil Es una de las grandes tareas que el juez tiene que hacer Y que dependen de la manera como esos indicios contingentes Se concatenen unos con otros Para llevar a una verdad final Y viene la prueba más compleja La prueba más difícil De valorar y de estimar Y respecto a la cual más precauciones Debe tomar un juez que de verdad lo sea Que es la prueba testimonial El dicho de un testigo Testigo es aquella persona A quien le conste un hecho relevante dentro de un proceso Y que esté dispuesto a contarlo Muy bien Ese dicho del testigo Merece uno de los aspectos más definitivos Más complejos Que hemos tenido que estudiar Y enseñar quienes hemos sido estudiantes Y profesores del derecho probatorio La crítica del testimonio Esa crítica del testimonio Queridos amigos Por donde empieza Por hacer una valoración De la persona que rinde el testimonio Porque no es lo mismo el testimonio De un hombre sabio Juicioso Ponderado Veraz Que el testimonio De una persona De muy pobre O de muy mediana condición intelectual O de un hombre inmoral Hombre o mujer O de un hombre azorado O de un hombre Incapaz De transmitir una verdad Que se enfrenta Al dicho Ponderado Y serio De un testigo Que lo sea de veras La personalidad De la persona De quien rinde el testimonio Y por supuesto Sus antecedentes Porque la personalidad De un individuo Su carácter Sus condiciones Como ser humano Tienen que estar reflejadas En lo que ha sido su vida Una persona Capaz Una persona valiosa Para la sociedad Una persona Que tiene Lo que se llama Una hoja de vida Intachable Merece mucho más crédito Que una persona Que tiene Unos antecedentes Turbios Que tiene Un paso Dudoso Por la vida Son elementos Que van llevando Al juez A una situación Para creer O para no creer La posición En que el testigo Está Frente a lo que se le pregunta Es completamente Imparcial No tiene Ningún interés En decir una cosa O en otra Simplemente Porque presenció Un hecho Porque es testigo De un hecho De los que se llaman Relevantes Directa o indirectamente En el proceso O es una persona Interesada Por ejemplo El testigo Que presencia El accidente De un hermano Suyo Puede estar Interesado Naturalmente Interesado Y eso Tiene que ser Valorado Por el juez La distancia Del testigo Con respecto A los hechos Que se le preguntan Esos Los antecedentes Que mencionaban No solamente Son válidos En abstracto La persona Juiciosa La persona seria Que merece Credibilidad Y el hombre Que no tiene Esas condiciones Que no la merece Pero Respecto Del hecho Del hecho Mismo Esa persona O de los hechos Mismos Que configuran Esa personalidad Esa persona Es veraz Esa persona Es merecedora De crédito O esa persona No es merecedora De crédito Porque no suele Decir la verdad En algunas ocasiones Se llega al extremo De una persona Que ha sido Condenada Por faltar A la verdad Es decir Por falsedad En declaraciones Bajo la gravedad Del juramento Ese si es El extremo Mismo De la condición De una persona Que no merece Ser creída Todos estos Estas condiciones De un testigo Van formando Lo que se llama La crítica Del testimonio Testimonio Que es una prueba Tan compleja Que es una prueba Tan difícil Que normalmente Nunca El dicho De un solo testigo Vale como elemento Para condenar A alguien A una persona No se la puede condenar Simplemente Porque un testigo Diga que hay que Condenarla Que otros elementos Configuran La posible Culpabilidad De la persona Que está siendo Juzgada Que otras pruebas Pueden venir Al amparo Del juez Y pueden venir En ayuda De su De su posición Crítica Frente al proceso Un solo testigo Jamás Puede ser Un testigo Valedero Entonces Que otros Hechos Apoyan El dicho De un testigo Puede haber Documentos Debe haber Documentos Puede haber El testimonio Pericial Porque el perito En últimas Es un testigo Pero un testigo Calificado En razón De su ciencia O de su arte Puede serlo O puede ser Por otros hechos Concomitantes Que concurran A la credibilidad Del testigo Esta crítica Del testimonio Queridos amigos Espero no haberlos Aburrido Con una clase Sencillísima Que me tomaba Tal vez semanas O meses En explicarle A mis alumnos En la universidad La hago Para que examinemos Cuáles son Los testigos Que militan En contra Del presidente Uribe Unos perfectos Criminales Están En la cárcel Con unos Prontuarios Absolutamente Pavorosos El sujeto Este Vélez No tiene Sino 24 Condenas Que ya Dictaron Los jueces En su contra Por los delitos Más atroces Y hay más De 20 Procesos En su contra Es uno De los peores Criminales Del país Pero en su Prontuario Criminal Militan Cinco Condenas Por falso Testimonio Y fraude Procesal Es decir No solamente Es una Escoria Humana Sino que Además Es un Delincuente Contra el Proceso Y es un Hombre que Falsifica la Verdad Pues obviamente El que es capaz Por ejemplo De cometer Delitos De homicidio Calificado Que llamamos En nuestro Tiempo Asesinato Es una Persona capaz De cualquier Cosa Y es capaz De mentir Contra eso Tiene que Prevenirse El juez Ese es El testigo En uno De los casos Y es el Único testigo Y es la Única prueba Hay un Documento Contra el Presidente Álvaro Uribe Vélez Ninguna Puede haber Un dictamen Pericial En su contra Ninguno Cuáles son Las condiciones De antecedentes De esa Persona Uno de los Hombres más Brillantes Y más Positivos Para la Vida de Colombia Esa es la Persona ¿Quién lo Acusa? Un sujeto Como ese Vélez Con veintitantas Condenas A la vista De eso Uno se Pregunta ¿Cómo Puede Suceder Que un Magistrado Le crea A Vélez En contra De Álvaro Uribe Es Simplemente Una Perversión De Estimativa A eso No se Puede Llegar Si no Por un Interés O por Una Estructura Patológica En la Mente De ese Sujeto Es Imposible De otra Manera ¿Por qué Monsalve El otro Testigo De otro Hecho? Porque aquí Son dos Delitos Distintos El delito Que se Habría Cometido Con Vélez Y el Delito Que se Habría Cometido Con Monsalve No Configuran Una Estructura Delictual Única Son dos Delitos Distintos Un Delito Tiene un Solo Testigo Que es Semejante Joya Vélez Y otro Testigo Tiene Y otro Delito Tiene otro Testigo Que es Monsalve Que es Parecido Un Mentiroso Consuetudinario Un Hombre Que dice Haberse Formado En la Finca Huacharacas De los Uribe Vélez Y que Presenció Toda La Manera Como Ellos Estaban Cerca De los Narcotraficantes Contra Interrogado Porque el Contra Interrogatorio Es Elemental Y Fundamental Para Entender Al Testigo Y a Sus Motivaciones No Ha Hecho Otra Cosa Que Entrar En Contradicciones Una Y Otra Vez Condenado Varias Veces Condenado Por Delitos Terribles Con Unas Amistades Espantosas Con Un Entorno Humano Sencillamente Despreciable Monsalve Es El Único Otro Testigo De Un Delito Queridos Amigos La Crítica Del Testimonio Debiera Ser Una Materia Que Repasaran Siquiera Un Poquito Los Magistrados De La Corte Suprema De Justicia Que Van A Rendir Un O A Lanzar Al Mundo Un Proveído Contra El Presidente Álvaro Uribe Vélez Para Entender Que Prueba No Tienen Ninguna Ni Siquiera Principio De Prueba Y Que Basar Toda Una Decisión De Unas Características Que Conmoverían A América Y Al Mundo Basados Basados En El Dicho Por Nada Verificado Por Nada Comprobado De Uno De Los Peores Criminales Del Mundo Sería Un Escándalo Que No Tendría Antecedente Contra Álvaro Uribe Vélez No Hay Prueba Ninguna La Crítica Del Testimonio Nos Permite Decir Dios Mío De Que Testigos Nos Valemos